Nosotros no tenemos en Argentina dentro de nuestra profesión, ni en ninguna otra, no tengo entendido, esta área. Es un área en Argentina totalmente nueva, en la forma que la estamos encarando nosotros. Primero, desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde yo soy docente hace muchos años allí, hemos podido establecer una cátedra, una serie de cursos extracurriculares que se llaman, y de extensión en Psicología de la Emergencia para estudiantes avanzados y graduados. Como yo te comentaba hace un rato, fuera de cámara, hace aproximadamente 12 años que estoy con bomberos y un poquito más, y esto viene porque yo me fui especializando primero en todo lo que es análisis de riesgo, o factores psicológicos de riesgo. Yo, mi orden particular comenzó en el área laboral, de cual también soy profesor titular de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y a partir de eso tuve que ver con la selección, evaluación de personal y muchas otras cosas más. A partir de allí, yo empecé a tomar conciencia de varios aspectos que había dentro de la psicología, una de ellas era la psicología aplicada a las emergencias. En Argentina no tenemos mucho desarrollado esto, la Universidad de Mar del Plata es la primera universidad que está desarrollando algo sistemático con esto, ahora tenemos seminarios también para alumnos, digamos, se va entrando este tema dentro de la psicología convencional. Ahora bien, ¿por qué mi presencia acá? Bueno, a partir de hace 11, 12 años, yo comencé a trabajar este tema, y me pareció que uno de los lugares donde más hacía falta era en rescatistas, y particularmente rescatistas bomberos, que son los, frente a situaciones complejas, son los primeros respondientes, nosotros los llamamos primeros respondientes. Bien, con el comandante ahora general y presidente de la federación, hace 11, 12 años que nos conocemos, él como director de capacitación, me fue ayudando junto con el subdirector, y cuando yo le planteé en su momento, este tema lo aceptó, lo evaluó, y entendió que era algo sumamente importante. Fundamentalmente para la institución y también para el público en general. Y ahí aparecen lo que son los primeros auxilios psicológicos. Cuando yo hace 11 años, o 12, hablábamos de catástrofes, desastres y atentados, yo hice mi especialidad en España, la estoy tratando de que la reconozcan acá, hace 5 años que la hice, hice otro curso de posgrado en Suiza, en el Instituto de Psicotrauma de Suiza, que es bastante conocido en el mundo, empezamos a ver que esto era muy particular en estas situaciones. Hace 15 años atrás no se pensaba en catástrofes, desastres y atentados participando bomberos. Hoy en día tenemos la participación del bombero en catástrofes, en desastres. Tenemos inundaciones, grandes incendios, terremotos, tenemos aludes. Es decir, que no eran muy comunes hace un par de días atrás.